Sí, mira, nosotros queremos hacer un llamado. Muchos han hablado en los últimos días de un rechazo transversal a la violencia. ¿Qué más violenta puede ser la sociedad de no escuchar a un machi, que es el machi Celestino Córdoba, que lleva más de 80 días en huelga de hambre, ha perdido más de 21 kilos de peso y ha entrado a una etapa de riesgo vital? O sea, está en riesgo su vida. En una sociedad y en un país que ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, convenio que establece en particular que incluso la aplicación de las medidas penales la sociedad tiene que aplicarlas con pertinencia cultural. Y la solicitud que está haciendo el machi Celestino Córdoba tiene que ver justamente con la aplicación con pertinencia cultural de las medidas penales que tiene nuestro país. Queremos hacerle un llamado al Ministro del Interior, al Ministro Chadwick, hacerle un llamado al Ministro de Justicia, para que efectivamente se tomen las medidas para proteger la vida del machi Celestino Córdoba pero también para hacer efectivo lo que establece el Convenio 169 de la OIT para proteger los derechos culturales, económicos y políticos de los pueblos originales.